¡Oye, Bruno! Encontré otro de los camiones del pingüino. Está cerca del canal de Blake Island. Gracias a la nocturna. Iré a pie y lo seguiré hasta el escondite de armas. ¡Qué grande! Un camión de armas y un almacén lleno de dinero. Pensar que casi no voy a trabajar con él. La gente de Harvest está por ahí robando sin que nadie los detenga. Yo sé dónde me gustaría estar. Tendremos nuestro dinero. Lo digo, el pingüino. Lo creeré cuando lo vea. Al menos con Cobblepot sabes dónde estás. ¡Hey, Lenny! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! ¡Ozman nos encontró! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mierdelo! ¡Salgamos de la carretera! ¡Ven, aguanta! ¡Ayuda! ¿Qué no se va a rendir nunca? ¿Alguien lo ve? ¡Trato de conducir! ¡Yo no veo nada! ¿Crees que sigue ahí? ¿Y yo qué sé? El pingüino usa el edificio de Industria Sionis para encubrir uno de sus escondites de armas. Yo me encargo. Los viejos primero, Bruno. Yo entraré con discreción, como siempre. ¡Vale! Debería pasar a hacerles una visita. 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 No hemos terminado. Sé que el pingüino tiene al menos tres depósitos más en la ciudad. Eso es un montón de armas. Será una noche larga, Bruno. Cuando esto termine pasaré por la mansión a saludar a Alfred. Así a que vivir contigo fuera soportable. Más o menos. Prométeme que cuando hayamos atrapado al pingüino tendré un momento privado con él. Tiene que recordar que Bloodhaven no se toca. Debería pasar a hacerles una visita. 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 ¡No! 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 Vamos, admítelo, te divierte No pararé hasta llevar al pingüino ante la justicia No pararé hasta llevar al pingüino ante la justicia Solo le quedan un par de depósitos de armas Sigue buscando, avísame cuando encuentres algo Claro, lo que sea por ver la cara que pondrá Quizás sea una locura, pero encontraremos antes al pingüino si nos separamos, ¿no crees? Podría ocuparme de uno de estos lugares, yo solo Responde cuando quieras, si quieres Creo que los dos sabemos quién se lleva el verdadero mérito en estas peleas La próxima vez me lo tomaré con más calma para que puedas hacer algo El psiquiátrico no era perfecto, pero al menos teníamos un lugar para esos psicópatas ¿Sabes qué van a hacer con el lugar? Seguro el multimillonario Bruno Díaz tendrá algunas ideas, ¿no? ¿Hay un maldito ejército afuera y aún no acabaron con él? Él da igual quien sea el patrón, mientras reciba mi parte ¿Qué crees que le han... ¿Bueno? ¿A ti no? Nunca lo tiene ¿Debería? Dijo que el murciélago ya estaría muerto ¡Y mira lo que pasó! ¡Por fin! ¿Conseguiste cervezas? ¿Pero qué? ¡Dios! ¡Sácanos de ti! ¡Veo a Batman! ¡Viene por nosotros! ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? ¡Sigue así! ¡Podemos perderlo! ¡Voy lo más rápido que puedo! El pingüino oculta sus armas en la planta depuradora de Ciudad Gótica No tengas piedad a la nocturna No lo querría de otro modo, Bruno ¡Es Batman! Alfred, el camión refrigerante al que seguía entró en la planta depuradora de Ciudad Gótica Accede a los planos y busca una entrada Enseguida Hay que acceder a las instalaciones desde los túneles de alcantarillado que pasan por debajo de la isla Le recomendaría que llevara el coche Marqué la ubicación en el mapa Gracias, Alfred ¡Cuidado! ¡El murciélago! ¿Qué diablos es eso? ¡El murciélago! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡No me aparece! ¡No me aparece! ¡No me aparece! ¡No me aparece! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va por nosotros! ¡Es lo que creo que es! ¡Es Batman! ¡Atrúpeñalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Por este hueco del ascensor accederé al resto del edificio. ¡Esto es como Ciudad Arkham! ¡Tenemos la Ciudad entera para nosotros! ¡Esto es como darles palizas a los amigos de Batman! ¡Sí! ¡No lo van a reconocer cuando acabemos! ¡Saben, noto cierta hostilidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No nos da miedo, Batman! ¡No! ¡No te vayas, Batman! ¡No! 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 Alex! ¿No! ¡No! ¡No! ¡No te atreverías! ¿Sabes que iba a sugerirte justo eso? Y ahora es cuando me dices que me largue Estoy orgulloso, Dick ¿Te encuentras bien? Este es el fin Es la última vez que nos vemos No digas eso Esto no te detendrá Nada podría hacerlo Protege a Bledhaven Prométemelo Está bien, Bruno, lo entiendo No me quieres por aquí robándote el protagonismo Dick No pienso fallarte Lo sé Mi cabeza ¿Dónde estoy? Adivina No No Esas armas eran mías Puedes venderlas como chatarra Si es que te sueltan Imbécil petulante Tendría que haberme imaginado que había un Díaz bajo la máscara ¿Qué pasa? Arruinar a mi familia no fue suficiente También tenías que salir a repartir mierda a los demás Tu familia era corrupta, Cabo Bot Sí, y la tuya está muerta Ay, ¿qué pasa? Toqué una fibra sensible El teatro del cruzado enmascarado no funciona tan bien cuando todos saben quién eres, ¿no? Funcionó para atraparte Asúmelo Cuando acabe esta noche, Batman estará acabado Más que vale Verte detrás de las rejas te motiva a Cabo Bot Ya voy Pero si es el jefe Ya estamos todos juntos Ey, esto no era lo mismo sin usted ¿Lo ves, Batman? Eso es lealtad Debes estar orgulloso Tenías que andar metiendo el hocico en mis asuntos ¿Verdad que sí? Puede que me hayas detenido esta vez Pero muy pronto estaré fuera del calabozo ¡Te lo aseguro! ¡Suscríbete al canal!